Noche de Paz Noche de Paz El niño ya está en su cuna Y le cantan los luceros a las estrellas y la luna Y le cantan los luceros a las estrellas y la luna Y aquí en Cárdenas nació Mira que yo ya lo vi Mira que yo ya lo vi Es como una florecilla, es una rosa de aquí El Guadalquí ve a su paso que no quiere despertarlo Que no quiere despertarlo El Guadalquí ve a su paso que no quiere despertarlo Entre un colimaran el despacito va cantando Entre un colimaran el despacito va cantando Y aquí en Cárdenas nació Mira que yo ya lo vi Mira que yo ya lo vi Es como una florecilla, es una rosa de aquí Mira que yo ya lo vi 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 Gracias.